Muy buenas gente, yo soy Javier, aquí estamos en un nuevo vídeo, en esta ocasión otra vez con el skate Porque se me ha quedado la manía, o sea, las escaleras que no me salten en el último vídeo Tengo que saltármelas hoy, así que bueno, para practicar voy a saltarme el penny de Kike Y luego enseguida le tiro las escaleras y en este vídeo sí que sí, las tengo que saltar Luego me iré a hacer algunos trucos más difíciles que en el último vídeo Y luego intentaré meterme por la pista de skate Y bueno, que yo creo que me caeré, pero bueno, vamos a ello No me jodas que te lo has hecho a la primera He tocado suelo, así que se repite Oh, que hostiazo ¿Está grabado? Venga, sin miedo La cosa es que se me va hacia atrás la tabla, tengo que raspar mejor, pero me cuesta Así que me ha reventado el pie Casi Vale, pues por fin, después de muchos intentos, me ha salido Vamos a ir ahora a practicar trucos más difíciles que en el último vídeo Vamos a ir a una zona que está aquí cerca Y luego pues intentaremos tirarnos por la rampa de la pista de skate y demás Vamos a ello, que estoy súper motivado Vale, pues ahora voy a tirar a hacer trucos Voy a intentar hacer el flip Take your head flip Y bueno, estos trucos más difíciles y a ver si me sale alguno ¡Vamos! Vale, voy a repetir el truco ya que he tocado un poco el suelo con los pies Vale, pues he hecho tarde, ya estoy cansado y demás, así que por hoy lo dejo Mañana volveré y le tiraré a la pista de skate y haré un par de trucos más a ver qué tal Y nada, pequeño corte y nos vemos mañana Vale, pues ya estamos aquí de nuevo, voy a tirarme por la rampa y a ver si no me mato Y luego pues seguiremos haciendo trucos ¡Hostias! ¡Ole! Estaba cayendo y temblando, ¿eh? ¡Vamos ahí! Vale, voy a tirarme de esta rampa, voy a ir poco a poco Vale, pues la verdad que esto de tirar es más fácil de lo que recordaba, ¿eh? Vale, voy a estar un rato practicando algún truco y dejaremos el vídeo por aquí ¡Vamos! Vale, voy a intentar hacer ahora el flip, que es un truco muy básico, pero a mí eso no me ha salido dos veces en toda mi vida No sé rodarlo, tío Vale, pues ya hace mucha calor, estoy sudando ya, me ha agotado bastante Así que vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, he conseguido soltar las escaleras, tirarme por la pista de skate y hacer algún truco Así que, guay Si queréis un nuevo vídeo de skate, pues dejad un buen like, suscribiros, compartid el vídeo con amigos Y nos vemos en el otro vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete!